Hola nuevamente por aquí amigos, gracias a lo que me siguen, gracias a los que me han ayudado a poco a poco ir subiendo por aquí Así que bueno, estamos otra vez con otro episodio más de el choque de culturas Las cosas que me han pasado a lo largo de todos los años que llevo aquí en España Yo les voy a dar diferente tipo de información por aquí Pero quería hacer una parte 2 de este choque de culturas Que ha pasado ahora en muchas partes, pero algunas cosas graciosillas antes de a lo mejor entrar en cosas más serias Vale, en este capítulo de hoy les voy a hablar de algo que para mí fue un poco traumático, la verdad Es algo que me ha chocado, que todavía después de tantos años todavía me pega un poquito Pero me hablo a mí misma y me digo Y es nada más y nada menos que la manera en como hablan los españoles Y se preguntarán, ¿qué quieres decir con esto? Pues claro, el acento, tituta, tituta No, yo sé que los acentos que ya lo hablaremos en su momento pues también son diferentes Pero no es eso Es la manera en que hablan en el sentido de que los españoles, a diferencia de nosotros, gritan Pero no gritan No, o sea, ellos se expresan con un tono de voz muy alto No digo que todo el mundo, pero la mayoría sí ¿Qué quiere decir esto? A lo mejor te están diciendo algo y te lo dicen como muy bruscamente Y... ¡Támito! 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 Y tú te quedas Me están regañando Me están tratando mal ¿Por qué me hablan así? O sea, a mí me pasó más de una vez Con jefes Con mismo mi compañera de piso Que a lo mejor me pegaba cuatro gritos Pero no era que me gritaba Era que era su manera de hablar De hecho, muchas veces Nosotros lo teníamos que hablar Porque ¿qué pasa? Nosotros, los latinos Tenemos como una manera más dulce de decir las cosas Así estemos un poco molestos Pues tratamos de moderar Un poco el tono de voz Sobre todo con gente que no conoces ¿Vale? Entonces Ese choque de que A lo mejor en una situación normal O O te digan ¡Ay! ¡Pero esto de aquí! ¿Y tú? Pero realmente no te están peleando Ni te están gritando Ni te están insultando Porque tampoco te insultan O sea, es la manera En la tonalidad de la voz Y eso es algo Que Sí que ha costado Porque muchas veces No sé si le ha pasado a otras personas Pero muchas veces tú sientes Que es contigo Y tú tienes que respirar un poco Porque yo a veces soy muy fosforito ¿Qué quiere decir fosforito? Pues que me enciendo muy fácil Me enciendo muy fácil Entonces me pico Me pico Como diríamos allá Me molesto Y entonces a veces Cuando me hablaban así Medio gritao Yo Algunas veces no tenía que Callar la boca Pues porque eran los Fs o lo que sea Pero sí es verdad Que cuando viví Con esta compañera de peso Al inicio de De nuestra vida en España Pues ella nos hizo saber Y entender Que no era Que ella nos estaba peleando Era que Ellos hablan así Es su manera de expresarse Además de la tonalidad de la voz Algo que me Yo no puedo con eso No puedo Y que me ha costado Mucho Sobre todo en los trabajos Y le voy a contar una historia Que me ha pasado en el trabajo Que estuve en una clínica Es que aquí usan Muchos disminutivos Para todo Incluyendo para los nombres Entonces ¿Qué pasa? Tú dirás Ah, pero Elibert Eli No, no, no No es así Aquí por lo menos usan Paco ¿Tú qué? Paco Paquita Paca Eso es un disminutivo nombre Pepe Conchi Cuando trabajaba en la clínica Yo trabajaba en una clínica De traumatología Y yo estaba en la parte De recepción Y administración Y en recepción Pues atendíamos directamente Como se palabra Lo dice Las personas En la recepción A los pacientes Que llegaban Y también Por teléfono Entonces, claro Si te llegaba un paciente Y a lo mejor te decía Hola, mira Que quiero una cita Con fulanito de tal O tengo una cita Con fulanito de tal Vale, dígame su nombre Pues mi nombre es Conchi Pérez Y yo iba al ordenador Conchi Pérez Pero Conchi Sí, sí Conchi Pérez Pues yo tenía que preguntar Porque ¿Qué pasa? Para ustedes O para los españoles Es más fácil Pues Conchi Concepción Ya Pero para mí no Para mí Si es Concepción Es Concepción De toda la vida Entonces, claro O al revés Me decía O sea Muchas veces Su nombre O sea, nosotros En las fichas En las fichas Cuando tú vas a un médico Tú no puedes poner Que tú te llamas Conchi Tienes que poner Que te llamas Concepción Y es lo que nosotros O la gente que trabaja Registra en su base de datos Entonces, claro Yo por Conchi No la conseguía O por Paco O Paquito O Es que ya ahorita No me vienen tantos nombres Entonces, claro Me tocaba con mis compañeras Y esto ¿Qué nombre es este? Y ellas me lo tenían que decir Para yo poderlo buscar En las bases de datos O una vez Llegué y me dice una Pues yo me llamo Pues vamos a suponer Concepción Y yo buscando Pues Concepción 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 Dime sus apellidos Dime casi que su DNI Su nombre de teléfono Pues En la base de datos No sé por qué La van a guardar Como Conchi Entonces, claro Yo no sé por qué Mira Yo tenía compañeras Pues eso Una se llamaba Conchi Y yo A mí se me olvidaba O tenía una que se llamaba Paca Paki Y yo A estas alturas Yo no sé Paco O Paki Qué nombre es realmente Porque no es Paco No sé No sé Pero por qué No se usan Su propio nombre Porque tienen que Por ejemplo A mi chico A Jonathan Pues no le dicen Jonathan Es en Johnny Todos lo tienen que poner En diminutivo Y no un diminutivo Que a ti te lleve el nombre Porque por lo menos Jonathan Johnny te lleva el nombre Pero esto de cambiar la palabra El nombre totalmente Para mí fue muy chocante Sobre todo cuando trabajaba Porque además también Muchas veces decían Bueno, pues tú no puedes llamar A un paciente O a un cliente Conchi Eso es muy confianzudo O si tú tienes que llamar Por su nombre Fulanita de tal Señora Fulanita de tal Ah Y que no puede usar Señora Tenía que usar el doña Porque aquí No es como nosotros Que nosotros en Venezuela Decimos Ay señora Elibet Señora María Señora Señor No Porque eso es muy respetuoso O según eso Era lo que me decían Que tenía que yo decir Doña Conchi Doña Concepción Doña Don Pedro Don Así Cosas De cosas Que me he tenido que acostumbrar Sobre todo cuando trabajaba En atención al cliente Y que quieras que no Son cositas pequeñitas Pero que te van chocando Que a pesar de que tenemos Mismo idioma Mismo tal Pero son pequeñeces Que a la gente le choca Escucharme de una manera Y a mí me choca Decirlo de otra manera Porque para mí Decir señor y señora Es respeto Pero no Aquí tenía que ser decir Don Doña Bueno Y aunque ustedes No lo crean Después de muchos años De vida Y de que uno Desde pequeño Le enseña con el reloj A decir la hora Pues Yo en España Tuve que volver a aprender A decir la hora Así como lo escuchan Señoras y señores Donas y doñas Y dones y doñes Normalmente en Venezuela Cuando tú dices la hora Pues son las nueve y media Las nueve y cuarto Son las diez Son las once Falta un cuarto Para las once Un cuarto Para las doce Perfecto Pues aquí Cuando yo estuve En esta clínica Mucha gente Cuando poníamos la cita Pues teníamos que decir Bueno pues estas son Las citas que tenemos Y yo no podía decir Pues tengo Cita A la O sea por decir Doce cuarenta y cinco Que ya Y mira Ahora mismo Me toca repensar Cómo lo tenía que decir En Venezuela Sería A las A un cuarto A un cuarto para la una Ojo Lo que tuve que pensar ¿Por qué? Porque ya Aquí he tenido que aprender Que es a la una menos cuarto No a un cuarto para la una Una vez Y no me ha pasado una vez Me ha pasado mucho Pero bueno Me recuerdo mucho esta vez Que estaba atendiendo A un paciente Y el paciente me dice ¿Qué citas tienes disponibles? Y yo le digo Bueno pues Y tengo una a la una menos cuarto Por ejemplo Tenía que decir un menos cuarto ¿Vale? Pero bueno Perdón Es que ya me sale automático Tengo una A un cuarto para la una El señor se me queda mirando ¿Qué hora? Me dice Y yo le digo Tengo una cita Y a la A un cuarto para la una O sea A las doce cuarenta y cinco Le digo Ah ¿Querrás decir a la una menos cuarto? Y yo Sí Pues eso A la una menos cuarto O a un cuarto para la una O sea El señor Entendió lo que le dije Pero Es que No podía decir a la A un cuarto para la una Tengo que decir a la Una menos cuarto Mira Yo ahí Al principio me hice un lío Pero si se dan cuenta Ahora me hago un lío A tratar de decirlo Como lo decía en Venezuela Porque tú Cuando estás en otro país Para Aunque la gente te entienda Va a querer que lo digan Pues como ellos saben O como Se tiene que decir en su país Entonces esto fue un choque El aprender a decir la hora Pues Igual que por ejemplo El tema de las horas ¿No? Pues ¿A qué horas va a venir? A las ocho de la mañana A las ocho Entonces Muchas veces No todo el mundo lo usa Pero generalmente Si son las ocho Son las ocho de la mañana Y si no Son las veinte No suelo ahora escribir Cuando escribo Inclusive mensajes O lo que sea Bueno Hemos estado El día tal A las dieciséis horas Ya me sale un poco automático Yo no me voy a ver A las cuatro de la mañana Con nadie Que sería el de la mañana ¿No? Pero Que también es un poco El eso El trabajamos O el usar el horario Pues así De veinticuatro horas Que también un poco Me costaba Pues a las trece Ojo Cuando hablo del dialecto Como ustedes sabrán Aquí en España Hablan con la Z Los venezolanos No hablamos así Me parece súper bonito Porque nosotros No tenemos la Z Marcado que deberíamos Porque yo me acuerdo Que en el cole Nos enseñaban a hablar Pero bueno En fin Si es verdad Que no solo usan la Z Sino a la C También le ponen Como si fuese Que nunca Yo hablaba con mis compañeros En el trabajo Y le decían ¿Pero por qué a la C Le ponen como si sea Como si fuese una Z Entonces dice Bueno No sé Porque así lo pronuncian Entonces claro Ellos Doce Aunque no tenga Z Era como doce Doce Entonces cuando yo a veces Ponía citas por teléfono Que tenía que hablar Con el paciente O lo que sea Pues muchas veces me pasaba Que yo a las doce y cuarto Y a las doce y cuarto A las doce y cuarto A las dos No, no, no O al contrario Si yo decía Entonces me tocaba O si yo decía A las dos y cuarto A las doce y cuarto Y yo no A las dos A las catorce Así que viene fenomenal El haber usado El tema de Las horas De usar catorce Trece Sabes Las horas de veinticuatro Porque yo era A las dos y cuarto A las doce y cuarto No, a las dos 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 Catorce Son cosas que Aunque no lo creas Y aunque tú estás En un país De habla española O de habla castellana Son cosas que me ha tocado Como que Volver a aprender A hablar un poquito Volver un poquito A aprender las horas Aprender a comunicarse A la gente Porque te digo Que la gente Por más que entienda Quiere que le hablen De su manera Que ya te digo yo Que a veces Es fácil y difícil Comunicarse Pero todo es cuestión De costumbres Por eso es que A medida que van pasando Los años Y mucha gente Porque no sabes La cantidad de gente Que me escribe No sé qué te crees Incluso en el Instagram No sé qué te crees Si tú eres de Venezuela Y hablando españoleta No sé qué Gente Cuando tú te vas De tu país Quieras O no quieras Se te va a pegar Acento Se te van a pegar Palabras Se te van a pegar Dialectos Se te va Igual que la gente Cuando se va Por ejemplo Habla a un lugar De habla inglesa Que dice No, es que ya se me han olvidado De decir ciertas palabras Y combina el inglés Con el español Es normal Y no hay por qué criticar Ese tipo de cosas Es lo más normal del mundo Al final Yo cuando me molesto Por ejemplo Se me sale el coche total Y no se me sale Yo creo que ni una palabra española Pero en tu día a día Por más que quieras Tú estás rodeada de españoles Hablas con españoles Y bueno Ellos se quedan Con palabras mías Y yo me quedo Con palabras de ellas Mira Voy a contar una experiencia Muy graciosa De una vez que fui niñera Y era un niño De dos años y medio Precioso Yo lo quería muchísimo Y su familia Me quería mucho Y bueno Yo estuve cuidando Por bastantes meses A este niño Nosotros decimos Una palabra Que es Guacala Vale Guacala es como asco Entonces me daba mucha risa Porque cuando yo estaba Con el niño Pues yo le Cuando pasaba algo Y yo decía Uff guacala Uff guacala Guacala Era mi dialecto Con el niño El niño tenía dos años Dos años y algo Pues un día viene su madre Y me dice Elibet Te voy a preguntar algo ¿Qué es guacala? Y yo la miro Y me río Y le digo ¿Por qué? Y me dice No es que A veces están así Y me dice Mamá guácala Guácala mamá Entonces yo le digo Me causó mucha risa Y yo le digo No es que guácala Es como decir asco O sea como que Guácala Que asco Entonces bueno Es cosas que al final Si ellos se rodean de latinos Van a quedarse con palabras Y nosotros Al rodearnos de españoles Nos vamos a quedar con palabras No podemos criticar Porque al final Hay mucho hate Y mucha crítica Hacia las personas Ay porque ¿Tú? ¿Qué te crees? ¿Qué eres? No sé qué Pues soy venezolana Pero llevo muchos años aquí Y entonces se me van a pegar El acento Se me van a pegar palabras Y hablando de todo esto Del tema de las palabras Saben que hace poco Me saqué Mi carnet Y cuando sí Sí Bueno Cuando me saqué el carnet Pues obviamente yo tuve que Porque yo de tonta No me saqué en Venezuela Tuve que sacarme Tanto el teórico Como el práctico Nosotros tenemos Sabemos que son Las luces altas Luces bajas Intermitentes Las luces Las luces intermitentes Que son las de Pues las de emergencia Y también están Las luces De cruce Pues cruzo a la izquierda Cruzo a la derecha Bueno El caso Es que aquí Todo es diferente Es que Fijaros en las palabras Mira yo un día iba conduciendo En mis clases de práctica Y me dice el profesor Enciende la luz De cruce Y yo llego Y enciendo La de cruzar a la derecha O cruzar a la izquierda ¿Sabes? Bueno, bueno, bueno ¿Qué? Pero a ver ¿Qué estás encendiendo? Para El coche ¿Cuáles son las luces de cruce? Y yo Esta Eso fue un infarto Para él ¿Qué? No La luz La luz de cruce La luz de cruce Es la luz baja La luz de carretera Que es la luz alta O también lo dicen Luz alta Luego están Las luces de emergencia Que es la del triangulito Y no Parece una tontería Pero cuando Imagínate tú Que en el examen El profesor Te hubiese dicho Pues enciéndeme La luz de cruce Y tú vienes Y enciendes O sea Repruebas ¿Sabes? Con este Pequeño recuento De palabras Que me queda muchísima Pero no voy a hacer Tan largo este video Video Quiero despedirme Quiero darle las gracias Por estar aquí conmigo Espero que Si le ha gustado Le den como siempre Like Comentario Suscribirse Compartir Todo Todo Porque al final Esto es lo que mueve El trabajo que hago Así que bueno En el próximo video Quiero hablarles Un poquito más Sobre la burocracia Que hay aquí en España Para hacer papeles Y que no quiero Que la gente Este pagando abogados Por favor Porque hay una manera Muy fácil de hacer todo Nosotros nunca O bueno Una vez pagamos abogados Y nos arrepentimos Así que bueno Ya nos veremos En el próximo capítulo De aventuras al emigrar Gracias Adiós Gracias por ver el video